4.44 minutos de la tarde, este miércoles 15 de febrero de 2017. A esta hora tenemos un comunicado recién salido para la opinión pública. Sale de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Tenemos para ustedes el comunicado en nuestras manos, dice en observancia del contenido del artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del siguiente tenor. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación, cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral, así como el artículo 13 de la Ley Aprobatoria de Libertad de Pensamiento y de Expresión, número 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. 3. Se hace del conocimiento de la opinión pública que, en la presente fecha, esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, acordó iniciar procedimiento administrativo sancionatorio y las consecuenciales medidas cautelares en virtud de la transmisión de la señal de CNN en español. Tal procedimiento obedece al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de noticias de forma sistemática y reiterada, el desarrollo de su programación diaria, de la cual se despende de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima de intolerancia, puesto que sin argumento probatorio y de manera proterba difaman y distorsionan la verdad, dirigiendo las mismas a probables incitaciones de agresiones externas en contra de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y el estamento de sus instituciones, lo cual es atentatorio al ordenamiento jurídico que rige la vida republicana de nuestra nación. En virtud que tal proceder materializa, entre otras, presuntas violaciones flagrantes a la garantía constitucional prevista por el constituyente patrio en el asimismo, resulta propicio instar a los medios de difusión, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas, corresponsales y en general a todos aquellos que tienen acceso a medios de difusión a ofrecer a nuestro pueblo información veraz y oportuna, ajustada a los valores propios de la sociedad venezolana, cuyos mensajes obedezcan finalmente fielmente a los hechos suscitados y puedan servir como pilar en la búsqueda de las soluciones a la coyuntura que enfrenta actualmente el país. Este comunicado, reiteramos, lo emite la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y en resumen trata de la apertura de un procedimiento sancionatorio administrativo y las consecuenciales medidas cautelares a CNN en español.